Noticias de Venezuela. Estos son los titulares. Exportaciones de petróleo se estancan en el mes de julio a menos de 400.000 barriles diarios. Banco Central de Venezuela gana derecho de apelar fallo británico que reconoce a Guaidó en el caso del oro. Venezuela impulsa exportación de ganado bovino a República de Irak. Zapatero. Hay que aceptar que el chavismo es una realidad. Cualquier salida debe ser electoral. Y de esta manera comenzamos con las informaciones. Ventas del crudo venezolano como efecto de las sanciones están 60% por debajo del promedio del año 2019. Venezuela exportó alrededor de 381.100 barriles por día de crudo y combustible en julio, casi sin cambios con respecto al mes anterior, ya que las sanciones de Estados Unidos a PDVSA continuaron limitando las ventas, según datos internos de la compañía estatal venezolana. Washington ha aumentado la presión este año sobre los clientes, socios comerciales y transportistas de PDVSA con el objetivo de detener la reventa del petróleo venezolano y bloquear los intentos de ocultar o cambiar su país de origen. Eso está haciendo que cada vez sea más difícil para muchos de los clientes de la compañía venezolana encontrar tanqueros que transporten el petróleo. Un total de 20 cargas de crudo y productos refinados fueron enviados el mes pasado desde el país miembro de la OPEP con India emergiendo nuevamente como el principal destino, con un tercio de las exportaciones totales, según los datos. A principio de julio, la industria Reliance, ubicada en India, reanudó las importaciones de crudo venezolano después de una pausa de tres meses causada por las sanciones de Estados Unidos. La compañía solicitó permiso al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para cambiar petróleo venezolano por diésel. Pero la recuperación de las exportaciones a la India no fue suficiente para compensar la pérdida de otros clientes del petróleo venezolano en los últimos meses, dejando las exportaciones de julio un 1.8% por encima del mes anterior, pero un 60% por debajo del promedio de julio del año 2019. Venezuela también exportó 88.165 barriles de petróleo diario a Europa y 85.260 barriles de petróleo diario a Cuba. Según los mismos datos, las importaciones de combustible que llegan a la nación sudamericana, cuya lucha por satisfacer su demanda interna de gasolina, han aumentado nuevamente en los últimos meses. Cayeron a 19.000 de 63.600 barriles de petróleo diario en el mes de junio. El país sudamericano produce menos cantidad de petróleo y está extremadamente alejado de los casi 3.5 millones cuando Hugo Chávez fue elegido por primera vez en el año 1998. Continuamos con la siguiente información. Los abogados del Banco Central de Venezuela dijeron que obtuvieron el derecho de apelar un fallo del Tribunal Superior de Inglaterra que reconoció al líder opositor, Juan Guaidó, como presidente del país. La decisión sigue a un fallo de principio de este mes que es parte de un tira y afloja sobre si Guaidó o el presidente Nicolás deberían controlar mil millones de las reservas de oro de Venezuela almacenadas en el Banco de Inglaterra, en Londres. El equipo legal de Guaidó declinó a hacer comentarios. El tribunal no pudo confirmar de inmediato los detalles. El caso se centra en quién es el líder legítimo de Venezuela para Gran Bretaña. A principios del año 2019, el gobierno británico se unió a docenas de naciones para respaldar a Guaidó, jefe del Congreso controlado por la oposición en Venezuela, después de que se declaró presidente interino del país y denunció a Nicolás por haberse reelegido en comicios ampliamente considerados como fraudulentos. Guaidó en ese momento le solicitó al Banco de Inglaterra que impidiera que Nicolás accediera al oro que la oposición afirma que el líder socialista quiere usar para pagar a sus aliados extranjeros. En mayo, el Banco Central bajo control de Nicolás demandó al Banco de Inglaterra para recuperar el control diciendo que estaba privando al Instituto Emisor de los Fondos Necesarios para financiar la respuesta de Venezuela al COVID-19. La administración oficialista lleva más de año y medio intentando sin éxito recuperar más de 30 toneladas de oro valoradas en unos mil millones de dólares que tiene guardadas en el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra solicitó a la corte que determinara a quien reconoce el gobierno británico como verdadero presidente de la República de Venezuela. Cambiemos de tema y es que... La Televisora Nacional de Irak informó que en alianza con el Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior oficialista seguirán impulsando en conjunto la expansión de los mercados internacionales para la oferta exportable de Venezuela, incluido el ganado bovino, se afirmó en un amplio reporte desde el país persa. Dicho comunicado fue confirmado por el titular de esta cartera, Félix Plasencia. En cumplimiento de las instrucciones del presidente Nicolás, se logró la aprobación de los certificados fitosanitarios para la exportación del ganado bovino a la República de Irak. Agregó, en el Ministerio del Turismo seguimos impulsando la expansión de los mercados internacionales para la oferta exportable de Venezuela. Siguiendo instrucciones del líder socialista, se logró la aprobación de los recursos económicos para la exportación de ganado bovino. En más noticias tenemos que... El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que para encontrar una solución a la crisis en Venezuela, hay que aceptar que el chavismo es una realidad política. A su juicio, la salida a lo que ocurre en nuestra nación debe ser por la vía democrática y electoral. Rodríguez Zapatero manifestó su deseo de que la mayoría de la oposición participe en las elecciones parlamentarias convocadas por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 6 de diciembre, porque tiene la convicción de que en Venezuela existe una mayoría de la población que quiere aplicar la salida por las urnas electorales y así abrir una nueva etapa y salir además del bloqueo económico. Aunque resaltó que las elecciones que se lleven a cabo deben hacerse con todas las garantías para el proceso, se debe asumir que el gobierno es el que es y que como tal también ha tenido éxito en las urnas electorales. Durante su participación en el foro Nueva Economía, el exmandatario ibérico espera que en unas eventuales elecciones presidenciales en nuestra nación, de las cuales no dio más detalles, la oposición se decida a formar parte del proceso, porque cada vez que no ha seguido por la vía electoral, las consecuencias no han sido buenas ni para la oposición ni para el país. Y según su opinión, la crisis en Venezuela, esta se produjo por la no participación de la mayoría de adversarios a la administración de Nicolás el 20 de mayo del año 2018 en un evento comicial que no fue reconocido por la Unión Europea como democrático. Crea además que el tema de reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, debe ser sometida a un juicio autocrítico por quienes la promovieron, los Estados Unidos, y dice que el tiempo le está dando la razón. Además, manifiesta que la salida a la situación actual en nuestro país debe ser progresiva y tranquila, no con proclamas y planes completamente fuera de la realidad de creer que el ejército iba a derribar un gobierno. Tesis que sugiere que ha sido un fracaso, dijo Rodríguez Zapatero. Subrayó que la comunidad internacional no debe estar emitiendo sanciones y colocar a los venezolanos en una situación delicada, sino más bien debe apelar por la inteligencia y la seducción para llegar a un acuerdo que sería posible alcanzar, aunque sea con objetivos mínimos para todas las partes. Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Suscríbete, dale like al video y deja tu comentario. Hasta una próxima emisión.